Ok amigos, ya estamos de vuelta acá en el estadio Pérez Conejo de Sarchi Todo listo, todo preparado, está el equipo Sanpedreño frente al balón Le tocará mover en esta segunda parte acá en el Pérez Conejo de Sarchi El equipo verde claro con negro De Sanpedreña Estará tocando el balón en esta segunda parte Estará atacando de norte a sur En esta segunda parte el marcador está 2x2 Anotaciones de Wilber Arias para el equipo Sanpedreño Y para el equipo Sarchiño Carlos Roberto Alfaro de penal Y John Alberto Sánchez Todo listo, todo preparado, esperando nada más La orden de Don Diego Barquero Madrigal, referee principal Quien va a dar el inicio de esta segunda parte Allá hay un cambio en el equipo Sanpedreño Que se está reportando en esta segunda parte Ya les vamos a dar la indicación de quien se trata Cuando en este momento, atención, atención Se inició la segunda parte acá en el Pérez Conejo de Sarchi Juegan Sanpedreña y Asociación Deportiva Sarchi El marcador 2x2 en esta segunda parte Donde está movilizando el esférico Ángelo Hernández Hernández para Gustavo Hernández Avanza Hernández con la pelota Trata de meterse al área Es derribado por este número 2 Gabriel Acuña Ahí cerca de los linderos del área Se va a cobrar entonces un tiro libre A favor de la Asociación Deportiva Sarchi Estamos ya en 40 segundos De esta segunda parte Allá Gustavo Alvarado Los dos Gustavos Frente al balón Alvarado Y Hernández da la orden El referee principal vino Alvarado Hace su remate Vino Alejandro Núñez Rematando el balón Se va por encima del horizontal Para un saque de puerta A favor del equipo sanpedreño Visite en Sarchi Norte Soda y Cafetería Rústica Disfrute el buen sabor de nuestras comidas Y nuestra riquísima receta especial del pollo Soda y Cafetería Rústica 25 metros este de la escuela líder En Sarchi Norte Con servicios Llamando al teléfono 24 54 35 03 Ahí se ha pitado una falta A favor del equipo sanpedreño Ya la cobró Ahí Ramón Salazar Extendió balón Para Orlando Salas Salas para este Sergio Quesada Vino Quesada Extendió balón Para Wilber Arias Le sacan la pelota Entre Carlos Roberto Alfaro Miguel Corrales Ahora Corrales Con el eférico Ahí con la marca De Wilber Arias Deja balón Para Gustavo Alvarado Alvarado Da la vuelta Entrega para Carlos Roberto Alfaro Cuando llega ya el sol Acá el Pérez Coneco Luego de una mañana Bastante nublada En el juego Ahí avanzaba Con el eférico Este número 18 Se trata de Yair Rojas Le cometieron la falta Se viene el tiro libre A favor del equipo sanpedreño Ya lo cobró El capitán Ramón Salazar Allá buscando Este número 9 Del equipo sanpedreño Se trata de Wender Madrigal Que ha ingresado En la segunda parte Así que ingresó Wender Madrigal Ingresó En esta segunda parte El jugador Número 9 Wender Madrigal En el equipo Sanpedreño Cuando hay Otra falta A favor Ahora De la asociación Deportiva Sachí allá Preparándola Gustavo Alvarado Toman posición Atacantes Y defensores En el área Sanpedreña Va a golpear Alvarado Da la orden El refri principal Vino Alvarado Nuevamente La misma jugada Con Alejandro Núñez Trataba de rematar Ángelo Hernández Abanico En el área Y se escapa Una buena opción Para el cuadro De la asociación Deportiva Sachí allá Con el esférico Stevenson Garro saliendo Por el sector Derecho Sirviendo Hacia adelante Para Rodolfo Villalobos Nuevamente Garro Balón para Carlos Roberto Alfaro Sirve para Gustavo Hernández Viene Hernández Vamos a ver Que va a hacer Hace su centro Lo estrella Ahí En Yair Rocas El balón por la raya Final Para un saque De esquina A favor del equipo De la asociación Deportiva Sachí allá Está Corriendo Brian Vega Para Cobrar El saque De esquina Va a cobrar Vega Cuando ya Se amarraba El botín Stevenson Garro Ya vino Balón al centro Ahí rechaza La saga Del equipo Sanpedreño Nuevamente Alvarado Con el esférico Extiende Para Brian Vega Vega Al centro Viene de cabeza Remata Tira Gol Gol De la asociación Deportiva Sachí Gustavo Buena forma Gustavo Hernández Para enviar El balón Al fondo De las redes Centoros Bar y Restaurante Le invita A disfrutar Música En vivo Los sábados Y karaoke Los domingos A partir De las 8 y media De la noche Abierto Todos los días Excepto El martes Y de horario De las 11 y media De la mañana A las 11 y 30 De la noche Contamos Con gran variedad De bocas Licores nacionales E internacionales Estamos ubicados 800 metros Oeste De la bomba En Sarchinorte Ruta Naranjo Antigo Oquita Roger Cualquier información Llamar al teléfono 24 54 39 32 Con su propietario Don Grayvin Rotas Así es Entonces Gustavo Hernández Dándole El gol De momento Que tiene Ganando 3 por 2 El cuadro De la asociación Deportiva Sarchinuamente Atacando el cuadro Artesano Allá con Brian Vega Brian Vega Da vuelta Caracolea Y en el área Sirve para Ángelo Hernández Puede ser sorprendido En posición Adelantada Se va a venir Entonces Un tiro Libre A favor del equipo De Sanpedreña Quien ya cae 2 por 3 En el Pérez Conejo De Sarchin Cuando se juegan Exactamente En el tiempo de juego 6 minutos 6 minutos De esta Segunda parte 2 por 3 Cae Sanpedreña O 3 por 2 Gana el equipo De la asociación Deportiva Sarchin Quien está Tomando Mayor Posición En el terreno De juego Balón que Extienden Allá para John Alberto Sánchez Viene Sánchez Extendiendo Para Ángelo Hernández Hernández Sirve para Gustavo Hernández Viene Hernández Hace su remate Balón que Queda Ahí en el área Del cuadro Sanpedreño Queda con problemas Ahí en ese En esa jugada Donde Hernández Trabonea El balón Con Garro Quedó con problemas El Garro En el equipo Sanpedreño Encuentro Detenido En 7 minutos De esta Segunda parte Bar y restaurante Chirinquito Del Río Contigo Al Río Rosales En el río En el poro De Grecia Carretera La Juela Le ofrece Todo tipo De comida Abierto De miércoles A domingo De 10 De la mañana En adelante También se le ofrece Servicio De Catering Service Llamando al teléfono 24 44 56 94 Bar y restaurante Chirinquito Del Río Cuenta con Amplio parqueo Y con su Propietaria Doña María Los Siles Visitenos Será un gusto Atenderles Ahí Balón Que se va El balón Por la raya Lateral Para un saque De manos Ya lo hace El equipo De la asociación Deportiva Sanpedreña Estuvo mal Ejecutado Por parte De este Yair Rocas Cambia de manos Ahora es a favor Del cuadro Sarchiseño Lo está preparando Miguel Andrés Corral Sirve para Gustavo Alvarado Viene Alvarado Enviando Hacia adelante El balón Dando la cortesía Allá se lo deja El guardameta Ricardo Gómez Quien va a preparar El saque Lo hace para Stevenson Garro Avanza Garro Allá por el sector De hecho Sale a la marca John Alberto Sánchez Le cometía Falta a Garro Se va a venir Tiro libre A favor Del cuadro De Asociación Deportiva Sanpedreña Cuando Es tarjeteado Amarilla Para John Alberto Sánchez En el cuadro Sarchiseño Allá va a cobrar Orlando Salas Lo hace Salas Balón aéreo Buscando a Rodolfo Villalobos Sale bien Alejandro Núñez Se extiende Se extiende para Ángelo Hernández Acá por el sector Derecho Avanza Hernández Para el otro Hernández Se trata de Gustavo Va a llegar A la raya final Hace su centro Balón por la raya Final Para un saque de esquina A favor del cuadro Sarchiseño Allá lo va a preparar El mismo Gustavo Hernández Quien va A enviar el balón A área Ya lo hace Hernández Balón elevado Lo buscan Defensores Y atacantes Se hace una Melee Ahí el balón Sale bien Ahí irá La sana Zona vaca Del equipo Sanpedreño Balón por la raya Lateral Para un saque de manos A favor del equipo Sanpedreño Visite en Sarchi Norte Soda y Cafetería Rústica Disfrute el buen sabor De nuestras comidas Y nuestra Arquísima receta Especial del pollo Soda y Cafetería Rústica 25 metros Este es la escuela Líder En Sarchi Norte Con servicio express Llamando al teléfono 2454 3503 Cuando estemos Ya arribando A 10 minutos 10 minutos En el tiempo De juego 10 minutos De esta segunda parte Gustavo Hernández Anotador Del gol Que tiene Ganando al equipo Sarchi Seño 3 goles por 2 Al equipo Sanpedreño Gustavo Hernández De cabeza En esta segunda parte Envía el balón Al fondo De los cordiales De los cordiales Para un saque Para un saque de puerta A favor del cuadro Ingresado Balón Balón Era Jair Rojas Quien metía Balón Hacia adelante Que llega a poder Del guardameta Ricardo Gómez Ahí disputa el balón Sergio Quesada Con Ángelo Hernández Balón con Jair Rojas Rojas extendía Ahí Balón Para Rodolfo Villalobos Hay posición Adelantada De este Número 4 Gabriel O más bien Wilber Arias Y se moviliza Ahora el esférico Allá en piernas De Gustavo Hernández Sale con toda la marca Gabriel Acuña Ahora le cometen La falta Acá en el centro Del terreno de juego A Rodolfo Villalobos Se va a venir Un tiro libre A favor del equipo Sanpedreño Está el capitán Ramón Salazar A ejecutar Ya lo hace Salazar Enviando balón A Aria Ya llega Gómez Choca con su propio Compañero Se pita En una falta A favor del cuadro De la asociación Deportiva Sachí Centauros Bar y Restaurante Le invita A disfrutar Música En vivo Los sábados Y karaoke Los domingos A partir De las 8 Y 30 De la noche Abierto Todos los días Excepto el día Martes De 11 y 30 De la mañana A 11 y 30 De la noche Contamos con gran variedad De bocas Licores nacionales E internacionales Estamos ubicados 800 metros Oeste de la bomba En Sarchín Norte Carretera Naranjo Antiguo Boquitas De Roger Cualquier información Llamar al teléfono 24 54 39 32 Con su propietario Graybin Rotas Ya avanzando El cuadro De la asociación Deportiva Sachí En piernas De Alejandro De Alejandro Núñez Viene Núñez Con el esférico Lo derriba Stevenson Garro Se va a cobrar Entonces la falta Era más bien John Alberto Sánchez Quien disputaba El balón Con Stevenson Garro Se va a cobrar La falta Entonces A favor Del cuadro De la asociación Deportiva Sachí Allá Muy cerca De la banderola Del sector De saque de esquina Sector izquierdo En relación Al ataque Del cuadro De la asociación Deportiva Sachí Allá Está preparándolo Gustavo Alvarado Quien va A ser El que toque El balón A Aria Todo esto Pasa En 15 minutos De esta segunda parte Está detenido El juego Ahí viene El referee principal Diego Barquero Madrigal Trae su mano En el bolsillo Saca tarjeta amarilla Vamos a ver Para quien Y también Tarjeta roja Primero amarilla Luego la roja Así que Expulsado Vamos a ver Cual fue El jugador Que expulsó El referee principal Diego Barquero Madrigal Le mostró La amarilla Ya tenía Tarjeta amarilla Así que Entonces La segunda amarilla Y sale expulsado Gustavo Alvarado Creo que es Gustavo Alvarado Entonces El que no Allá está Recibiendo Las indicaciones Vamos a ver Cuál es El jugador Encuentro detenido Cuando se juegan 15 minutos Marcador Tres por dos Está ganando La asociación deportiva Sarchi Al equipo De asociación deportiva Sanpedreña Vamos a ver Cuál fue El jugador Expulsado Entonces Allá hay una fuerte Allá está el técnico De la asociación deportiva Sarchi Discutiendo Con alguien Vamos a ver Quién Con quién es Que está Discutiendo Encuentro detenido Está el referee Principal Esa Al línea Es Al que le está Discutiendo Algo Alvarado Así que Encuentro Detenido Por aquí vemos Que sale John Alberto Sánchez Creo que fue El expulsado Entonces John Alberto Sánchez En el cuadro De la asociación deportiva Sarchi También Fue expulsado El técnico Johnny Cambronero Así que Se queda Con diez Jugadores El equipo De la asociación deportiva Sarchi Ahí cuando Llegó A increpar Gustavo Alvarado También Johnny Cambronero Al línea Melardo Quezada Expulsan Entonces Al técnico Sarchi Seño Johnny Cambronero Y también Al jugador John Alberto Sánchez El encuentro Ya se rianudó Y todavía El técnico No había salido Del terreno Balón hacia adelante Que llega fácil A control De Christopher Zamora Ahora mismo Ahora mismo Envíe sus comentarios Saludos A través de los mensajes De texto Al teléfono 88 219620 Para publicidad De su empresa En nuestros programas Por internet Por favor Llamar al teléfono 88 219620 Futboleando Y más Su programa De todos los sábados Y las transmisiones De fútbol De los domingos Véalas En www.florencioaríacr.com Va a continuar El juego Allá Con un tiro Libre Tiro libre A favor del equipo De la asociación deportiva Sarchi Quien Desde el minuto 15 Está jugando Entonces Con 10 jugadores Expulsado John Alberto Sánchez También El técnico Johnny Cambronero Quien ya está Acá en las gradas Así que Se va a venir Entonces El tiro libre A favor del equipo De la asociación deportiva Sarchi Allá Frente a la pelota Gustavo Alvarado Y Gustavo Hernández Los dos Gustavos Deja Hernández Que sea Alvarado Quien Haga El tiro libre Ya lo hace Alvarado Toquecito Buscando allá Alejandro Núñez Llega Núñez Ya Por la raya Final Balón Fuera Se da El saque De puerta A favor del equipo Sanpedreño Quien Ahora tiene Ventaja Está jugando Está jugando con un hombre De más En el terreno De juego Cuando se viene acá Con velocidad Sergio Quesada Viene Quesada Ahí con el ejérico Sirve Balón para atrás Para Blando Sala Sala Va por la raya Lateral Se va a cobrar El lateral A favor del equipo Sanpedreño Viene Balón Elevado Sale Miguel Andrés Corrales Despejando de cabeza Y sirve ahora Para Gustavo Hernández Se viene Hernández Con la marca Ramón Salazar Sigue Hernández Con el esférico Avanza Por el sector Derecho Hernández Allá Disputa el balón Con este Yair Rojas Sale Airoso El Sanpedreño No llega muy largo Llega Ángelo Hernández Se queda con el esférico Antes hay Una falta A favor Del cuadro A favor Del cuadro Sanpedreño Hay Tarjeta amarilla Para Gustavo Hernández Comienza a llenarse De tarjetas Amarillas El cuadro Sarcheseño Otra tarjeta amarilla Ahora es para Gustavo Hernández Se va a cobrar La falta Viene El capitán Ramón Salazar Va a cobrar Salazar El tiro Libre Lo hace Salazar Ahí Envía balón Para Wilber Arias Disputa Arias El balón Con Carlos Roberto Alfaro Balón Por la raya Final Queda con Problemas Ahí Miguel Andrés Corrales Encuentro Detenido Y nosotros Vamos a escuchar Importante En el Centauros Centauros Bar y Restaurante La invita A disfrutar Música En vivo Todos los Sábados Y el Karaoke Los Domingos A partir De las 8 Y 30 De la Noche Abierto Todos los Días Excepto El Día Martes Abrimos De 11 Y 30 De la Mañana A 11 Y Cerramos A 11 Y 30 De la Noche Contamos Con Gran Variedad De Bocas Licores Nacionales E Internacionales Estamos Ubicados 800 Metros Oeste De la Bomba En Sarchinorte Carretera Naranjo Antigo Boquita Roger Cualquier Información Llamar al Teléfono 24 54 39 32 Con Su Propietario Don Graving Rotas Ahí se Vino Un Remate De Ángelo Hernández El Balón Totalmente Desviado Por La Raya Final Se Va A Cobrar Entonces El Saque De Puerta Ya Se Hizo Viene Orlando Salas Con El Efrico Se Quita Hernández Sigue Salas Entregando Para Rodolfo Villalobos Villalobos Para Wilber Arias Nuevamente Para Salas Avanza El Equipo San Pedreño Para Rodolfo Villalobos Sale Primero El Guardameta Christopher Zamora Y Se Queda Con El Efrico Va A hacer Su Saque De Puerta El Guardameta Zamora Ya lo Hizo Buscando Hacia Adelante No Llega Nadie Del Equipo Sarchiseño Balón Que Controla Bien El Guardameta Ricardo Gómez Del Cuadro De San Pedreña Viene Stevenson Garro Por El Sector Derecho Extendiendo Balón Allá Para El Recién Ingresado Wender Madrigal Madrigal Con El Esférico Viene Madrigal Daba En La Mano Así Lo Ve El Referee Principal Se Va A cobrar Entonces Un Tiro Libre A Favor Del Cuadro De La Asociación Deportiva Sarchi Los Mejores Artículos Deportivos Y Camisetas Auténticas De Los Mejores Equipos Y Selecciones Nacionales Del Mundo Comple Desde Su Computador En Su Tienda Virtual Barra Alta Fútbol Al Menor Precio Garantizado Con Las Formas Más Convenientes De Pago Y Entregadas A Domicilio En 15 Días Hábiles Búsquenos En Facebook www.faitbol.com Barra Inclinada Barra Alta Fútbol O Al Teléfono 7048 14 05 Visiten Sarchi Norte Soda Y Cafetería Rústica Disfruta El Buen Sabor De Nuestras Comidas Y Nuestra Druquísima Receta Especial Del Pollo Soda Y Cafetería Rústica 25 Métro Este De La Escuela Líder En Sarchi Norte Con Servicios Pre Llamando El Teléfono 24 54 3503 Ahí Continúa El Juego Viene Sergio Quesada Con El Férico Acá Por El Sector Izquierdo Viene Quesada Con La Marca De Angelo Hernández Se Lo Lleva Quesada Va a Servir Acá Para Rodolfo Villalobos Villalobos Ahí En La Humanidad De Miguel Andrés Corrales Balón Por La Raya Final Para Un Saque De Esquina A Favor Del San Pedreña Y Ya Se Cobró Rodolfo Villalobos Deja Para Sergio Quesada Balón Al Centro Ya Lo Controla Brian Vega Quien Saca El Balón Rápidamente De Su área Buscando Allá A Gustavo Hernández Avanza Hernández Sale A La Marca Gabriel Acuña Envía El Balón Por La Raya Final Para Un Saque De Esquina A Favor Del Equipo De La Asociación Deportiva Sarchi Encuentro En estos Últimos Minutos Bastante Arduamente Disputado Acá En el Derbi Artesano Entre Asociación Deportiva Sarchi Y El Equipo Asociación Deportiva San Pedreña Que Es Acá De La Misma Localidad Ya Lo Hizo Brian Vega Balón Elevado Sale Rechazando Rojas Balón En el Centro Del Terreno De Juego Alvarado Se Quedaba Con El Férico Antes Hubo Una Falta A Rodolfo Villalobos En lo Que El Refere Principal Diego Barquero Está Sancionando Se Va A Cobrar Entonces Un Tiro Libre A Favor Del Equipo San Pedreño Cuando Tenemos 25 Minutos En el Tiempo De Juego En esta Segunda Parte 25 Minutos El Marcador Continúa 3 Por 2 A Favor Del Cuadro De La Asociación Deportiva Salchia Ahora Movilizando El Esférico Wender Madrigal Allá Por El Sector Derecho Viene Balón Elevado Viene Ahí Sirviéndolo Aria El Jugador Wilber Arias Nuevamente En poder El Equipo San Pedreño Vino Remate Por Parte De El Jugador San Pedreño Balón Por Encima Del Horizontal Fue Ramón Salazar Balón Por La Raya Final Para Un Saque De Puerta A Favor Del Cuadro Sarchiseño Grandiosa Oferta Diseñamos Su Página Web Adaptada Para Cualquier Computador Celular O Tableta Tan Solo 150 Dolares Al Año Diseñamos Web Creativos Y Profesionales Para Su Negocio Incluye Dominio .com O .net Hospedaje Y Cuentas De Correo Llame Ahora Mismo A Don Ebet Venegas Al Teléfono 8651 5957 Aquí Estamos En Esta Transmisión Desde El Pérez Conejo Estadio Pérez Conejo En Sarchi Transmisión De www.florencio Aria CR .com Recuerde Si no lo Pudo Ver En Vivo Se lo Puede Observar En Facebook En Nuestra Cuenta De Facebook También En Twitter Nuestra Cuenta En Twitter Y También Nuestra Cuenta En Youtube Ahí Usted Puede Observar Este Juego Si no Lo En Vivo En Directo A Través De www.florencio Aria CR .com Cuando Ya Tenemos En El Tiempo De Juego 27 Minutos En Esta Segunda Parte El Marcador Continúa 3 Por Dos A Favor Del Cuadro Sarchi Seño Ante San Pedreña Y Movilizando El Esférico Sergio Quezada Extendía Balón Hacia Adelante Que Llega Fácil A Las Manos Del Guarda Meta Repitiendo El Marcador Del Primer Juego En El Cual Sarchi Había Ganado 3 Por Dos A San Pedreña Primer Juego Entre Estos Dos Equipos Y Ahora Nuevamente Con Idéntico Marcador Está Ganando Sarchi A San Pedreña Pero A Esto Todavía Le Falta Bastante Tenemos Apenas 28 Minutos De Esta Segunda Parte Apenas Se Va A Cumplir El Segundo Tercio Del Juego Así Que Falta Bastante Tiempo Y El Marcador Continúa 3 Por Dos A Favor Del Cuadro De Sarchi Ante San Pedreña Mari Restaurante En Chiquitos Del Río Contigo El Río Rosales En El Poro De Grecia Carretera La Juela Le Ofrece Todo Tipo De Comida Abierto De Miércoles A Domingo Desde A Diez De La Mañana En Adelante También Se Ofrece Servicio De Caterine Service Llamando Al Telefono 24 44 56 94 Bar Restaurante Chinquito Del Río Cuenta Con Amplio Parqueo Y Con Su Propietaria Doña Marielo Siles Será Un Hay ¿V conseguir And José Posición Adelantada Por Parte Del Cuatro San Pedreño Va a Venir El Tiro Libre Por Del Equipo Sarchiseño Cuando tenemos ya 29 minutos en esta segunda parte 3 por 2 sigue ganando Sarchi a Sanpedreña Ahí Balón que llega a dominio de Yair Rocas con el esférico extiende acá para Sergio Quesada Viene Quesada ganando acá La lateral sirve para Rodolfo Villalobos Viene Villalobos con el esférico sirviendo para Quesada Viene Quesada con el balón Avanza Quesada sale a la marca Miguel Andrés Corrales Quitaba el balón ahora lo disputa Gabriel Gómez Nuevamente el balón para Quesada Número 11 del equipo Sanpedreño Balón al centro de cabeza viene Rodolfo Villalobos El balón se va desviado por la raya final Para un saque de puerta a favor del cuadro de Sarchi Ahora mismo envíe sus comentarios y saludos a través del mensaje de texto Llamando al teléfono 88-219620 Para publicidad de esa empresa en nuestros programas por internet Favor llamar al teléfono 88-219620 Futboleando y más su programa de todos los sábados Y las transmisiones de fútbol de los domingos Veanlas en www.florencioaracr.com Allá balón que se va por la raya lateral Para un saque de manos a favor del equipo de Sarchi Allá lo está preparando Steven Carvajal Ya lo hace Carvajal Balón que queda en piernas de Orlando Salas del equipo Sanpedreño Avanza Salas allá por el sector derecho en la franja En la lateral del equipo Sanpedreño Se mete al centro sale Brian Vega Se le para fuerte le quita el balón Cuando hay tarjeta amarilla Se gana la tarjeta amarilla El jugador Sanpedreño El número 10 Sanpedreño Orlando Salas Se gana entonces la tarjeta amarilla En esa última jugada Cuando se va a cobrar un tiro libre A favor del equipo Sarchi Viene Alejandro Núñez A cobrar El tiro libre Ya lo hizo Núñez Balón allá que lo busca Stevenson Garro Lo deja para Wender Madrigal Viene Madrigal con el esférico Acercándose ahí al centro del terreno del juego Sirve acá para Gabriel Gómez Gómez extiende buscando acá A Sergio Quesada Sergio Quesada del equipo Sanpedreño Avanza Quesada acá por este sector izquierdo Llega a la marca Miguel Corral Le comete la falta Penal Penal Dice el referente principal Diego Barquero Ahí derribaron a Wender Madrigal En el área Y se decreta En 32 minutos En esta segunda parte La pena máxima Viene Sanpedreña Entonces con la gran opción De anotar De penal En esta segunda parte Cuando se juegan 33 minutos En el tiempo corrido De juego Así que penal Miguel Andrés Corrales Llegó derribando En el área Al jugador Sanpedreño Que Quien todavía está Tendido en el terreno De juego Va a recibir La atención médica Y mientras Esto pasa Nosotros Escuchamos El siguiente mensaje Visita en Sarchinorte Soda y Cafetería Rústica Disfruta el buen sabor De nuestras comidas Y nuestra riquísima Receta especial Del pollo Soda y Restaurante Rústica 25 metros Este es la escuela Líder en Sarchinorte Con servicio Llamando al teléfono 2454-3503 Centauros Bar Y Restaurante Le invita a disfrutar Música en vivo Los sábados Y karaoke Los domingos A partir de las 8 Y 30 De la noche Abierto todos los días Excepto el día Martes Abrimos Desde las 11 Y 30 De la mañana Hasta las 11 Y 30 De la noche Contamos con Gran variedad De bocas Licores Nacionales E internacionales Estamos ubicados 800 metros Oeste De la bomba Sarchinorte Carretera Naranjo Antiguo Boquita Roger Cualquier información Llamar al teléfono 2454-3932 Con su propietario Graving Rotas Ya se puso De pie Sergio Quezada Quien fue El jugador Que fue Derribado En el área Así que Se va a cobrar La pena máxima Vamos a ver Quien es el encargado Es Ramón Salazar Capitán del equipo Sanpedreño Quien tiene La responsabilidad De poner La paridad En el marcador Desde los 11 Pasos Así que Salazar Dispara Zamora Ataca Viene Salazar A disparar Zamora Ataca Vamos a ver Que sucede Viene Salazar Hace su remate Tira Gol Gol Sanpedreño En 35 minutos De esta segunda parte Llega Llega La igualdad En el marcador 3x3 Ramón Salazar Cobrando De penal Engañó totalmente A Christopher Zamora Para decretar El 3x3 Entre Sarchi Y Sanpedreña Grandiosa Grandiosa Oferta Diseñamos Su página Web Adaptada Para cualquier Computador Celular O tableta A tan solo 150 dólares Al año Diseñamos Web Creativos Y profesionales Para su negocio Incluye Dominio .com O .net Hospedaje Y cuentas De correo Llame Ahora mismo A Don Evo Venegas Al teléfono 86 51 59 57 Ahí se dan Los últimos Cambios En ambos Equipos Sale Ángel Hernández Ingresó David Morera En el cuadro De Sarchi También Abandonó Yair Rojas En el cuadro Sanpedreño Ingresó Álvaro Adelson Campos En dos Cambios Que se dan Simultáneamente En uno Y en otro Equipo Cuando El derbi Artesano Está igualado A tres goles Acá en el Pérez Coneco De Sarchi Tres para Sarchi Tres para el equipo Sanpedreño Tenemos 36 minutos En esta Segunda parte 36 minutos Ahí se Disfruta El Balón Acá Sergio Quezada Con el esférico Avanza Acá por este Sector Derecho Buscaba A Rodolfo Villalobos Llega Primero El guardameta Christopher Zamora Quedándose Con el esférico Va a hacer Su despeque El camisa El camisa 92 Del equipo De Sarchi Allá Balón Que va a buscar Stevenson Garro También Gerardo Gómez Llega Garro Llevándose A Gómez Sigue Garro Con el esférico Antes hubo Una falta De Garro De Garro A Gómez Se va a cobrar El tiro Libre A favor Del equipo De Sarchi Los mejores Artículos Deportivos Y camisetas Auténticas De los mejores Equipos Y selecciones Nacionales Del mundo Compran Desde su Computador En su Tienda Virtual Barra Alta Fútbol Al menor Precio Garantizado Con la Forma Más Conveniente De pago Y entregadas A domicilio En 15 Días Aviles Búsquenos En Facebook www www.fable.com Barra Inclinada Barra Alta Fútbol O al Teléfono 70 48 14 0 5 Ahí se vino El saque de esquina De Brian Vega Sale Rechazando Álvaro Adelson Campos En el equipo Sanpedreño Que pone a correr Acá A Sergio Quezada Acá Por este Sector Izquierdo Le comete La falta A Gerardo Gómez A Sergio Quezada Quien Le ha Le ha puesto Peligrosidad A esta Saga Del equipo Saga derecha Del equipo Satchiseño Sergio Quezada Con su Velocidad Y Picardía Le ha hecho Bastante daño En esta Segunda parte Al cuadro Satchiseño Acá por la Lateral Izquierda En relación Al ataque Del equipo Sanpedreño Se va a cobrar Entonces Un tiro Libre A favor Del equipo Sanpedreño Que el día de hoy Es local Está jugando De local Sanpedreña Acá en el Pérez Conejo De Sarchi Viene Ramón Salazar Enviando balón Hacia adelante El cabezazo Ahí por parte De Álvaro Adelson Campos El balón Se lo deja Christopher Zamora Guarda meta Del equipo De Sarchi Balón elevado Allá Que Ramón Salazar Toca de cabeza Para Wender Madrigal Viene Madrigal Con el esférico Allá con la marca De David Morera Se lo llevaba Madrigal A Morera Le comete La falta Morera Así que Se va a venir Entonces Un tiro libre A favor del equipo Sanpedreño Viene Atención Están Invalidando La anotación Ahí cuando Rodolfo Villalobos Anotada Cuando Rodolfo Villalobos Estaba Anotando Es invalidada La anotación Por el línea Medardo Quezada Córdoba Así que Levantó La banderola El lateral Medardo Quezada Así que No hay gol Continúa el juego Con este empate A tres goles Acá en el Pérez Coneco De Sarchi Cuando ya tenemos Cuarenta minutos Cuarenta minutos De esa Segunda parte Y muy cerca Este cuadro Sanpedreño En estos últimos minutos De ponerle El cuarto gol Al juego Avanza Wender Madrigal Allá con la pelota Sigue Madrigal Retrasa La jugada Madrigal Extiende ahora Allá para Ramón Salazar Salazar Cambia de juego Para Orlando Salas Avanza Salas Con el esférico Nuevamente para Ramón Salazar Ahí Le saca el balón Steven Carvacal Deca Para Javier Morera Llega Álvaro Adelson Campos Le comete la falta A Morera Y se gana La tarjeta amarilla Álvaro Adelson Campos En esa falta Hacia David Morera Del cuadro De Sarchi Chicharronera Ventura Le ofrece Comida nacional Y todo tipo De arroz Deliciosos Chicharrones Pescado Ceviche Y bebidas Abierto De martes A domingo Desde el mediodía En adelante Haga con nosotros Su evento Social o privado Ofrecemos Servicio De catering Service Llamando al teléfono 2454 1483 Chicharronera Aventura Enricón De Alpizar Sarchi Sur De viejillos 800 metros Sur Contamos Con amplio parqueo Con su propietario Don Víctor Barrantes Ahí Continúa Al juego Ahora Llega Acá El balón Para Sergio Quezada Viene Quezada Ahí Con la marca De Miguel Andrés Corrales Sirve Balón Miguel Quita El balón Sirve Para Brian Vega Vega La pierde Sanpedreño Sanpedreño Viene Balón Elevado En el centro Que pasa Frente Al marco De Zamora Balón Se va Por la raya Final Para un saque De puerta A favor Del cuadro De Sarchi Centauros Bar y Restaurante Le invita A disfrutar Música En vivo Los sábados Y karaoke Los domingos A partir de las 8 De la noche Abierto Todos los días Excepto el día Martes Abrimos De 11 y 30 De la mañana A 11 y 30 De la noche Contamos con gran variedad De bocas Licores Nacionales E internacionales Estamos ubicados 800 metros Oeste De la bomba En Sarchi Norte Carretera Naranjo Antigo Boquita Roger Cualquier información Chama al teléfono 24 54 39 32 Con su propietario Don Greyver Rotas Ahí se va a cobrar Un saque De manos Que lo está Ejecutando Miguel Andrés Corrales Ya lo hace Corrales Para Gustavo Hernández Hernández Le da pasividad A la jugada Tratando De quitarle El ímpetu A este equipo De Sanpedreña Quien se ha venido Con todo Buscando Ese cuarto gol Que le dé la victoria En el juego Bajando Las revoluciones Del juego El equipo De Sarchi Quien se ha Visto sometido En esos últimos minutos A una Presión Y ahora está Tratando De salir De esa presión Que le fue Cometida por parte Del equipo De Sanpedreña Y tarjeta amarilla Para Gabriel Gómez Tarjeta amarilla Para Gabriel Gómez Balón queda Para Alejandro Núñez O Núñez Para Brian Vega Remata Vega Sigue Vega Ahí con Peleando el balón Con este Álvaro Adelson Campos Le cometen La falta A Vega Se va a venir El tiro libre A favor del equipo De Sarchi Allá Lo va a cobrar Gustavo Alvarado Frente a la pelota Está también Carlos Roberto Alfaro Cuando tenemos En el tiempo De juego 45 minutos Sale Gerardo Gómez Ingresa Julio César González Guarda Meta Sarchi Seño Pero que el día De hoy Lo estará Haciendo De jugador Julio César González El día de hoy Como jugador De campo Y no Como guarda Meta Ya el número Seis De Sarchi Se va a venir El tiro libre Carlos Roberto Alfaro Viene Alvarado Toca Alvarado Para Núñez Remata Núñez El balón Se va Por la raya Final Para un saque De esquina A favor del equipo De la Asociación Deportiva Sarchi Allá Deja Deja este David Morera Que sea Alvarado Quien Cobre El saque De esquina Recordemos Que en el juego Pasado Entre Sanpedreña Ahí hay Tarjeta amarilla Para el guardameta Ricardo Gómez Recordemos Que en la última Jugada El cuadro De Sarchi En el último Encuentro Le ganó Tres por dos En el último Minuto de juego Al equipo Sanpedreño Cuando ya Estamos En 46 Seis minutos En esta Segunda parte Tres por tres El marcador Entre Sanpedreños Y Sarchi Allá Balón que buscaba Morera Sale primero Stevenson Garro De cabeza Rechazando Cometía la falta Morera Así que se va a venir Un tiro libre A favor del cuadro Sanpedreño Cuando ya estamos En tiempo De reposición Vamos a ver Cuanto Tiempo Dará Más Allá Está haciendo La indicación El referee Principal Diego Barquero Referee Principal Que el día De hoy Es el encargado De impartir Justicia Acá en el Pérez Conejo De Sarchi Allá Cae El jugador Sanpedreño No hay pito El referee Principal Se va A cobrar Entonces Un tiro libre A favor del equipo De Sarchi Visiten Sarchi Norte Soda y Cafetería Rústica Disfruten El buen sabor De nuestras comidas Y nuestra Riquísima receta Especial Del pollo Soda y Cafetería Rústica 25 metros Este De la escuela Líder En Sarchi Norte Contamos Con servicio Express Llamando al teléfono 24 54 3503 Allá Balón Que en Stevenson Garro Despeja A como venía el balón Balón Elevado Nuevamente Llega al poder De Stevenson Garro Que otra vez Despeja Fuerte Hacia adelante Balón Que lo busca Carlos Rodolfo Villalobos Remata Villalobos Balón Que se lo deja El guardameta Christopher Zamora Quien ya Hace Su saque De puerta Ya elevado Buscando Gustavo Hernández Va a llegar A manos Del otro Guardameta Ricardo Gómez Quien ya Saca acá Por este Sector Izquierdo Cuando Atención Atención Finaliza Finaliza El derbi Artesano Con empate A tres goles Entre El equipo De Sarchi Y el equipo De Sanpedreña Empate A tres goles Anotaciones Para el equipo Sanpedreño En dos ocasiones De Wilber Arias Y Ramón Salazar Cobrando la pena máxima Para el equipo De Sarchi Anotaron De penal Carlos Roberto Alfaro Gustavo Hernández Y John Alberto Sánchez Fueron expulsados El mismo John Alberto Sánchez En el equipo Sarchi Seño Y el técnico Johnny Cambronero Así que Finaliza el juego Con empate A tres goles Un puntito Para cada equipo Y nosotros De nuestra parte También estamos Poniendo Punto final A esta transmisión De triple W punto Florencio Aria CR Punto com Acá del estadio Pérez Conejo De Sarchi Así que Muchísimas gracias Profesora Felicitaciones Al Sanpedreño Por su triunfo Y que tengan Un bonito día Y muchas bendiciones Así es Empate A tres goles Así que Un puntito Para cada uno Nosotros Finalizamos La transmisión Gracias A nuestros Patrocinadores También Al Todopoderoso Que nos da Tantas cosas Entre ellas El don De la vida También También Gracias A todos Y cada uno De ustedes Amigos Que nos siguen Nuestras transmisiones En vivo A través De triple W punto Florencio Aria CR Punto com Será Hasta la próxima Reciban todos Muchísimas Bendiciones Fíjate Fíjate Salud